Ahí se formó una impresión usted del Partido Comunista, porque estaban fuera de la ley según González Viedela, el presidente González Viedela. Cuando yo vine a dar examen a la Academia de Guerra, y volví, se dictó la disposición del gobierno, el decreto, que dejaba a los comunistas fuera de la ley, que dejaba a los comunistas fuera, y los relegó a pisados. Y ahí me tocó a mí, me tocó qué cosa, ir a buscar a los famosos comunistas, porque todos estos caballeros que vocifera, en grita, ya, haya pasado lo mismo en esos años, milicos tales por cuales, como siempre, atacando a los militares, porque estos son los que más le hacen, le paran el carro, entonces, vociferaban contra nosotros, y cuando dictó la orden o el decreto, que fuéramos a buscarlo, y llevarlos a pisagua, esa gente lloraba, oye, lloraba, pero como niñitos chicos, todos estos comunistas que son tan valientes, que decían, bueno, ¿y esto qué les pasa? ¿Me van a matar? ¿Nos van a matar? Mentira, oye, ¿qué les van a matar? Y los llevamos a pisagua, y ahí los hijos, también, se gobiernan disciplinariamente, el más alto tiene mejores condiciones para vivir, y para el más pobre, en el campamento, donde están viviendo, y vi también cómo se manejaban, cómo aplicaban los conocimientos, cómo hablaban entre ellos, cómo se comentaban sus cosas, en fin. Eso trajo como consecuencia general ese conocimiento que usted adquirió, que poco antes del 11 de septiembre, usted, según su información, existían las posibilidades de que existieran armas para 35 mil hombres en este país, y usted mandó al servicio de inteligencia para investigar dónde estaban los puntos claves, dónde estaba este armamento. Claro, se mandó, mire, yo no estuve solamente en Schuagher, después, don Gabriel González me mandó a... ¿Ecuador? No, me mandó a Schuagher, no solamente estuve en Pisagua, sino que en Schuagher, y allá estuve cerca de un año, y ahí me tocó ver las condiciones que vivían los mineros, me tocó ver las camas calientes, la comida. A mí, muchas veces me invitó, los capatazes a veces me invitaban a almorzar o comer, veía cómo vivían. Y les conocí muchas cosas, lo bueno y lo malo. Por eso, cuando yo fui presidente, una de las primeras me dije que fue a ayudar a los mineros. Y se construyeron poblaciones, y se les entregó casa, y se les hicieron muchas cosas que no habían tenido antes. ¿Qué opinión tiene ahora que se haya cerrado, Tamina? ¿A quién usted tanto ayudó? No, mire, amigo, yo no me meto en cosas. Yo le puedo contar lo que va a hacer en mi gobierno, pero no le cuento lo que está pasando ahora. Pero me puede contar también que usted viajó a Ecuador, estuvo tres años en Ecuador, y dictaba... Después, después volví acá, estuve en la subsecretaría de guerra, que ahí era en mi oficina. ¿Ya? Ahí estaba en mi nicho, yo estaba en el ayuntamiento secretario, que fue el general Arce, que es para descanse, murió hace pocos días atrás. Y de aquí me fui a Ecuador, me mandaron a Ecuador, ahí estaba en la Academia de Guerra también. Allá realicé la Academia, allá estuve cerca de cuatro años. Y conocí otra disciplina, y otra manera de hacer. Pero desde que yo más conocí aspecto marxista fue entre Pizagua y Schweiger. Ahora en Ecuador solamente ya se esclase yo, no tenía otra actividad. ¿Y ya va a producir un acercamiento? Porque nosotros nunca nos podemos olvidar que tenemos problemas de... Hacía clases, se va haciendo acercamiento, la gente le va tomando afecto, muchas veces se comentan cosas que son nacionales de ellos y nuestros. En fin, había muchas cosas que se podían conversar. Pero mi misión allá era, le hice llanamente hacer clases. Yo hacía clases de inteligencia, de geopolítica, geografía del país, y también logística. No todo el tiempo, yo no quiero estar bien profesores y en otras partes se llevan una o dos clases. General, y esa ánima adversidad en contra de los comunistas que usted ya había adquirido, ¿qué significó para usted, en la parte interior de ALMA, el rendir homenaje a Fidel Castro cuando vino invitado por el expresidente, si no se acuerda. A mí era una orden, pero yo no la cumplí de acuerdo con lo que yo creí.